El proceso del Frente Amplio por México para la elección, de quien será su abanderado a la presidencia de la República, continúa avanzando pese a las dificultades técnicas que el Comité Organizador ha tenido para el registro de ciudadanos y militantes de los partidos que apoyan a algunos de los 13 finalistas, después de que varios de los aspirantes decidieran bajarse antes del inicio del proceso, entre los que destacan la senadora del PAN, Lili Tellez, y del PRI, Claudia Rismasier, quienes obtuvieron su registro prosiguen en la realización de eventos en varias partes del país para obtener el apoyo a sus aspiraciones, donde ha destacado la senadora panista Xochitl Galvez. Cuando han transcurrido poco más de dos semanas del arranque del proceso interno de la Alianza Va por México, la situación se ha decantado de manera importante hacia la legisladora hidalguense, pues de acuerdo con los primeros sondeos y encuestas, en muy poco tiempo ha logrado sacar una amplia ventaja a otros candidatos, como el diputado federal del PAN, Santiago Cril, la senadora priista Beatriz Paredes y el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Si bien todavía faltan algunas etapas del proceso, que incluye la recolección de 150 mil firmas, foros regionales y sondeos, para llegar al 3 de septiembre, cuando se ha elegido el abanderado opositor mediante una encuesta, todo parece indicar que Xochitl Galvez se perfila con suficiente fuerza para encabezar al frente opositor. Arranca la segunda etapa del frente opositor con 13 aspirantes.